A ver, el día jueves nos llegó ya la disposición para conformar la comisión que será la responsable de adjudicar tras la licitación los bares escolares. En esa comisión va a estar integrada por un delegado de mi persona, el responsable de Apoyocimiento y Regulación, un delegado de ARSA que es del Ministerio de Salud Pública y otra persona de Epidemiología, me parece, creo que es. Por tanto, esa comisión el día de hoy en la tarde la vamos a conformar e inmediatamente vamos a revisar los expedientes y ojalá, ojalá sea posible que para la próxima semana ya tengamos la disposición de hacer la convocatoria para la licitación de los bares y que participen los profesionales que tengan el cumplimiento de los TDRs, que eso es lo más importante. Ahora, ya se puede conocer cuáles son los requisitos para que la ciudadanía también pueda participar en este concurso. A ver, mija, permítame no decirle, porque de pronto van a decir, el señor director ya tiene adelantado algunos de otros, yo soy una persona que me apego mucho a la ley, yo les he dicho a todas las personas que quieren participar en ese proceso como operadores de que yo voy a hacer primero levantar el proceso a compras públicas, al CERCOP, y luego bajo mi responsabilidad voy a publicar en la Gaceta y en los medios de comunicación la convocatoria. Es decir, para que todos, absolutamente todos, conozcan las condiciones y la forma de participar. Aquí va a haber transparencia total y que tiene que ser el operador del VAR aquel que guarde relación con el aspecto legal y cumpla con los términos de referencia, que es lo más importante. Ahora, doctor, ¿cuántas unidades educativas tendrán este servicio de VAR escolar? ¿Cuánto aquí en la CERCOP, en las parroquias urbanas, como en la VAR? Son exactamente 35 establecimientos educativos que han sido calificados, sí, como VAR escolares o como puntos de expendio. No todas las instituciones educativas tienen el espacio para ser licitado este proceso. Por tanto, son 35 establecimientos educativos. ¿De pronto se ha tomado también medidas alternativas con los VAR y con las unidades educativas en caso de caída de semillas para que los alimentos no se vean perjudicados? Ah, no. Por eso es que hay una comisión. Hay una comisión técnica y qué bueno que haya dos profesionales de salud que saben los protocolos y que nos van a ayudar. Y ustedes sabrán que dentro de la Ley Orgánica de Educación Intercultural ahí también reza la necesidad de que cada establecimiento educativo debe nombrar una comisión de supervisión de los bares escolares. O sea, no solamente es de afuera, sino de adentro para que sean ellos quienes controlen el tipo de alimentación, sí, el precio con el que puedan expender y sobre todo la forma como lo preparan. ¿Se comprenará también el tema de los precios que no se expendan a altos costos a los estudiantes? Necesariamente, necesariamente, mija, porque más allá de ser un negocio, ¿no es cierto? Un servicio que debe tener un valor X, nosotros nos reuniremos con los operadores que sean seleccionados para pedirles de favor especial de que primero se enmarquen en la norma, en la ley y sobre todo piensen en la situación económica de los padres de familia y por tanto de los chicos para que puedan ellos acceder a una alimentación sana y nutritiva. ¿Es decir, se garantiza que existan... Sí, sí, mija, y yo me comprometo ser parte de esa comisión para nosotros garantizarles esa permanente vigilancia en los bares escolares. ¿Podría decirse que este año finalizarían ya con bares escolares? Aspiramos, aspiramos de que si nos dan mañana y pasado, que licitemos, el fin de semana yo subo y voy a hacer entre más pronto mejor este proceso a efecto de que se garantice esa alimentación que tanta falta hace a los chicos. Miren, ustedes han sido testigos de que hay un gran peligro en los diferentes establecimientos educativos. Primero, por la forma en la que expenden. Segundo, en la forma que se prepara. Y tercero, ¿no es cierto? En la peligrosidad que tienen los chicos cuando en las paredes tratan de comprar hacia afuera los alimentos. Por tanto, eso es lo que queremos nosotros agilitar para darle bienestar a nuestros estudiantes.